La alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el evento Camino a tu Patrimonio, recalcando los valores fundamentales de este proyecto, los cuales son la solidaridad, justicia social, igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad. Este programa lo aplaudo y agradezco a los tres niveles de gobierno, porque ya lo hemos demostrado que sí podemos trabajar juntos, como decía el delegado Isidoro, el día lunes vamos a entregar 31 títulos de propiedad, 81, y que en dos meses los logramos sacar gracias a la voluntad de todas las dependencias involucradas que están aquí enfrente y que vamos a tratar de que en el más corto tiempo posible podamos sacar también sus títulos en sus comunidades. En días próximos se otorgarán 81 títulos de propiedad en distintas zonas de la capital. Los principales puntos es generar la entrega de escrituras y títulos de propiedad, generar núcleos sociales urbanamente ordenados a través de la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, crecimiento urbano ordenado, sustentable y sostenible a través de la dotación de servicios públicos, aterrizaje de recursos federales para apoyos, aplicación de programas urbanos con los que cuenta el municipio como nomenclaturas y números oficiales, incorporación al padrón del predial municipal, diagnóstico de la red social de asentados, banco de datos de la red social y la regularización del desarrollo para prestación de los servicios. Están trabajando en conjunto los tres niveles de gobierno con el objetivo principal de apoyar a las comunidades y colonias que no están identificadas, entregando así los títulos de propiedad. Con imágenes de Jonathan Flores. Para Informativo, Nancy Tapia. Gracias por ver el video.